Vale, y sobre el Fondo Monetario, yo creo que es muy simple, hombre, claro, son clichés que están tan asentados que no te van a hacer caso, pero, es decir, por historia, el Fondo Monetario lo crean dos personas, que es John Maynard Keynes, que ya sabemos lo que es, y la otra persona es Harry Dexter White, Harry Dexter White, que venía parte del gobierno de Estados Unidos por la delegación estadounidense, años después se descubrió que era un espía soviético. O sea, no es una conspiranoia, es así. Entonces, claro, el Fondo Monetario lo crea un economista muy intervencionista, como es Keynes, y un espía soviético. Pues a ver, yo creo que en su origen está claro lo que era. Y luego, ¿qué hace hoy el Fondo Monetario Internacional? Es una burocracia internacional, por cierto, un paraíso fiscal. Hoy salía una noticia de que el Fondo Monetario extremaba su celo contra los paraísos fiscales. Entonces, bueno, pues si quiere extremar su celo contra los paraísos fiscales, que empiece por el mismo, porque todos los altos funcionarios del FMI no pagan impuestos. Pero bueno, el FMI es una burocracia internacional que desarrolla sus actividades con cargo al dinero de los contribuyentes, de todos los países, pero especialmente de Estados Unidos, para rescatar a gobiernos quebrados. Es decir, ¿qué ultraliberalismo salvaje vemos ahí? Quitarle dinero a la gente productiva para rescatar a gobiernos quebrados. Es que eso, más intervención, más engranaje de un sistema estatal no puede ser. Es una pieza, un engranaje más, dentro de un sistema intervencionista global brutal. Es parte de la arquitectura estatista global, no es nada de ultraliberalismo. Lo que pasa es que, claro, obviamente, cuando tú rescatas a un gobierno quebrado, es que esto ya no es ni de libre mercado ni de nada, es de sentido común. Una persona quebrada a la que tú le prestas dinero para que siga desarrollando sus actividades, pues le tienes que imponer algún tipo de ajuste. Pero es que, insisto, eso sucede lo mismo, y es que es exactamente así. Es decir, si el Estado español rescata a la comunidad autónoma de Valencia, ya me dirás tú qué ultraliberalismo hay ahí, cuando es un rescate del gobierno central a una comunidad autónoma, pero obviamente el Estado central, si no quiere seguir soltando dinero sin fin, tendrá que decirle, oiga, vale, usted ahora ha pasado una situación delicada, pero vaya ajustando sus cuentas para que me pueda devolver este crédito blando, etc. Y eso es lo que hace el FMI, que ya no es de ultraliberalismo, es de acreedor que quiere recuperar sus créditos. Pero que el hecho de que una persona sea un acreedor, claro, si ya llamamos a ser acreedor liberalismo salvaje, pues ya es un disparate. No es un liberalismo, son créditos públicos entre entidades públicas costeados con dinero de los contribuyentes. Y de liberalismo no tiene nada.